Hoy estamos a 16 de abril de 2024 en Biomatemáticas 1. 16 de abril. Números interesantes. ¿Dónde estaban en 1972? No le existían los desastrosis. Estaban en la... ¿70? No, estaba pegando el primer. El 16 de abril de 1972 despegaba la penúltima misión tripulada a la luna. El programa por la Apolo 16. Primera casualidad. El mes de abril tiene muchas... fechas asociadas a la exploración espacial tripulada. De hecho, el 12 de abril de 1961 fue cuando Yuri Gagarin... despegó... despegó en... la nave de Borshtov, de Kazakastán, de Baikonur, en la Unión Soviética, entonces... para dar la primera vuelta... despacio. Solo una vuelta, yo. Por ahí, yo ya logró su vuelo. El 12 de abril de 1961. El 12 de abril de 1981 despegó la primera nave espacial... que parcialmente lo utilizaba. El transbordador espacial Columbia, su primer vuelo... con Joe Krippel y John John como pilotos de pruebas. Despegó el 12 de abril de 1981... el centro espacial Kennedy en Cabo Cañabera, de Florida. El 10 de abril de 1970... despegó la tercera misión espacial tripulada para aterrizar en la Luna. Iba a ser la tercera misión de astronauta de la NASA en la Luna. Nivo iba porque el 13 de abril... el 13 de abril... era la tercera misión que iba a la Luna. La primera que... bueno, para aterrizar. La primera fue Apolo 11. La segunda fue... Sí, la primera fue Apolo 11. La segunda fue Apolo 12. en diciembre de 1969. Apolo 11 fue en julio de 1969. Apolo 12 en diciembre de 1969. La siguiente estaba programada para abril de 1970. Y estaba tan emocionante y tan emocionada la gente que no lo pasaban por televisión ni nadie lo pasaban por televisión. ¿Por qué era normal ir a la Luna? Ya había ido Apolo... había ido Apolo 8 a darle la vuelta a la NASA. Regresando. Luego Apolo 9 hizo una prueba en órbita terrestre de la nave de descenso. Del modo luna. Que funcionara todo lo hicieron aquí en órbita terrestre. Apolo 10 fue a la Luna a probar en órbita de la Luna la nave de descenso. Se despegó de la nave del módulo de comando. Bajó a 15 kilómetros de la superficie de la Luna. Probaron que lo estén a funcionar y regresaron y se regresaron aquí. No aterezaron en la Luna. Fue Apolo 11 la que descendió en la Luna. Un pequeño paso por un hombre dijo Neil Armstrong. Magnífica desolación dijo Bozadry. De ahí vive. Armstrong ya murió. Bozadry que fue el segundo encaminado en la Luna. La Luna tiene 90 años todavía vive. Y después siguió Apolo 12 en diciembre del 69. Con Alan Bean y con Ryan. Que fueron los caminados en la Luna. Y luego seguí a cuál. Apolo 13. ¿Han ido a Estados Unidos en alguna ocasión? ¿Han subido a algún edificio de varios pisos? Edificios que tengan, no sé, 15 pisos, 20 pisos, no tienen piso 13. Pasan del piso 12 al piso 14. Así de supersticiosos son esos cuates. Yo le pregunto cómo le hicieron para llegar a la Luna. Y uno les pregunta ese. Pura suerte. Tocamos mal él. Cuando anunciaron la misión Apolo 13. El comandante fue Jim Lovell. Que ya había ido a la Luna en Apolo 8. Pero había dado la vuelta nada más. Le preguntó a su esposa. ¿Y por qué? Acuérdico decía. Voy a ir a la Luna en la siguiente misión Apolo 13. Dijo Jim Lovell. Y su esposa le preguntó. ¿Y por qué 13? ¿Por qué es la que sigue? Le contestó Jim Lovell a su esposa. Este... La esposa supercibió ese. Algo va a pasar. Bueno, finalmente. Despegaron el 10 de abril de 1970. En el cabo de Cabo Caberán. En el espacio de la Luna. Antes de lanzarse a la Luna le dieron una vuelta a la Tierra. Para probar todos los sistemas. Funciona bien. Entonces tienen permiso para ayudar a la Luna. Tienen permiso para la Luna. Prendido del motor. Se le llama inyección transminar. O inserción transminar. Entonces ya iba la nave a la Luna. No la pasaban por la tele. Apolo 11 sí. Apolo 11 también. Apolo 13 no. Ya es que fácil ir a la Luna. Todo el mundo va a la Luna. Así pensaban. Entonces se llevaban a... En el vuelo a la Luna. En el viaje a la Luna. Despegaban el día 10. El día 11. Iban en camino. Un tesoro de camino. Un tesoro de camino. El día 12, 13. Llegaron a dos tesoro de la ruta. Estaban haciendo una transmisión. Desde la nave espacial. A la Tierra. Ellos, los astronautas. Pensando que lo estaban viendo en la televisión. La gente en los Estados Unidos. No los vio nada. Ni van a hablar los de centro de control. Ya. Terminaron la transmisión. Ya era hora de irse a dormir. Digo, en un viaje de varios días. Uno duerme. Antes de irse a dormir. Le dicen en el centro de control en Houston. Apolo 13. Se llamaba la nave. Se ponían nombre a las naves. Como eran naves. A los barcos se ponen nombre. A las naves se ponen nombre. Se llamaba Odisea. Odisea. Una última instrucción antes de que se vayan a dormir. Lo que se usa como combustible. Es algunos productos químicos. Son dos sustancias químicas. No recuerdo el nombre de ellas. Al ponerlas en contacto en un recipiente. Que es la cámara de combustión. Reaccionan. Hacen una combustión. Una especie de explosión. Y es como si les gusta la mano. ¿Es hidrólisis? No. No es hidrólisis. Porque no rompe. Hidrólisis es ruptura de agua. No. Lo que hacían era al revés. Llevaban un tanque. Dos tanques de oxígeno grandes. Llevaban dos tanques de hidrógeno. También. Hidrógeno líquido. Y oxígeno líquido. Pero ahí la reacción que salen es. No es la hidrólisis o ruptura del agua. Usaban el oxígeno y el hidrógeno. Y ustedes los mezclan. Y de manera espontánea. Reacciona y se forma agua. El problema es que la reacción es explosiva. Es altamente exotérmica. Libera mucho calor. Pero allá no hay mucho problema. Porque se hace de manera. En paulatina. Con válvulas. Regulado todo. Y lo que produce. Cuando al revés. En lugar de que. Tú necesitas electricidad. Pasar una corriente eléctrica. Entre dos polos. Con diferencia de potencia eléctrica. O voltaje. Para romper el agua. Y separar hidrógeno y oxígeno. De hecho es una de las formas. En las que se producen. Se obtienen hidrógeno y oxígeno. A través de la hidrólisis. O electrólisis le dicen. Porque se hace electricidad. No. Ahí la reacción se hace al revés. Si yo uso. Un potencial eléctrico. Para romper el agua. Y obtener oxígeno y hidrógeno. ¿Qué pasa. Si junto. Oxígeno e hidrógeno. Se forma agua. Y se produce. Electricidad. Se llama cerda de combustible. O pila de combustible. Eso es una cerda. O pila de combustible. En electricidad. Por ejemplo. Nuestros dispositivos. Mi tableta. El celular. Las computadoras portátiles. Usan baterías. Usan pilas. ¿Qué es una batería? O una pila. ¿Por qué se llama pila? La primera persona que hizo una pila. Fue Alessandro Volta. Un italiano. Médico. Un médico italiano. Y lo que hizo fue. Poner una moneda de cobre. Una moneda de plata. Una moneda de cobre. Una moneda de plata. Apiladas. Y en medio. Le puso un papel con. Juego de salchicha. O de jamón. O de salami. Ya ven que en Italia. Las carnes frías son. Y cuando. Se han. Para. Las carnes frías. Se preparan. Para conservar la carne. Para que no se echa a perder. Se les echa sal. Se les echa sal a la carne. Y. De hecho. Cuando uno le echa sal a la carne. Lo que pasa es. Que se produce. Un choque osmótico. Por el aumento en la concentración de la sal. De pruebo de sodio. Y. A la. A las células se les sale el agua. Por osmosis. Y. De esa manera. Al salir el agua. Es más difícil. Que lleguen bacterias. Y se coman a las células de la carne. Por eso es que la carne. La carne salada. No se echa a perder. Porque las bacterias. No se la pueden comer. Porque le falta agua. Así funciona la conservación. Mediante el salado. De él. Este. La cecina. Mmm. Rica. La de guerrero. Deliciosa. Por ejemplo. Eh. El pescado. También se sale. De esa manera. Le pasa lo mismo. Se le sale el agua a las células. Y se conserva. Es difícil que las bacterias. Bueno. En este. En el Mediterráneo. Donde está. España. Sur de Francia. Italia. Grecia. Norte de África. La gente. Eh. Suele. Conservar los alimentos. En pescado. Por ejemplo. A través de salado. Incluso las carnes. Provinientes de. Carnes rojas. De res. Igual por salado. De ahí que sean tradicionales. Las carnes frías. Por salado. En. Por ejemplo. En el Mediterráneo. En el Mediterráneo. El salami. Es el salami. Es el salami. Hasta el nombre es italiano. Entonces. Lo que. Hizo de San Roboto. Fue usar. El agüita. Que sale. Del salado. La. ¿Cómo se le llama? Salmuera. La salmuera. Y empapó. Pedazos de papel. En salmuera. Y los puso. Entre las monedas. Y los puso. Colocó. Un alambre. De cobre. En un extremo. Otro alambre. De cobre. En otro extremo. Y se produjo. Corriente. Eléctrica. Porque. Había. Una. Moneda. De un tipo. En un extremo. Y una moneda. Opuesta. En el extremo. Con. Monedas. Alternadas. Intercaladas. En una. Pila. De monedas. Es así. Como funcionan. Las pilas. Para producir. Corriente. Es así. Como funcionan. Las pilas. Por eso. Se llaman. Otro nombre. Que se les da. Es el de celda. Pila o celda. Los. Químicos. Que se dedican. A esto. Que son. Los electroquímicos. Les llaman. Más que pilas. O baterías. Por lo mismo. Son varias. Cosas. Ahí juntas. Por ejemplo. Está la batería. De cocina. Sartenes. Comales. Cacerolas. Cazuelas. Hoyas. Es una batería. De cocina. Varios. Que están juntos. O la batería. Instrumental. Que es. La cacerola. La cazuela. Si uno. Se empieza a golpear. Puede hacer. Una batería. Aparece. Una batería. De cocina. Uno hace. Una batería. Musical. O. Hace. Una batería. Que es. Un conjunto. De tambores. Diferentes. Eso. Formando. Una batería. Entonces. A esto. Llaman. Vila. Batería. O seda. Electroquímica. Por eso. Es que. A los. Sistemas. Que producen. Corriente. Eléctrica. Se les. Aunque no es. Un producto de apilado. De materiales. No. De reacción. Química. Entre diferentes elementos. Químicos. Aquí hay una reacción. Química. Entre los diferentes. Metales. Uno. Se oxida. El otro. Se reduce. Y entonces. Se produce. La corriente eléctrica. Siempre que se. Hace. Algún. Dispositivo. O armado. De sustancias. Químicas. Se le suele llamar. Cerda. En las naves espaciales. Suele usarse. Entre algunos. Tipos. Son. Pilas. Baterías. O celdas. Las de. Se les llaman. Pila. O celdas. De combustible. ¿Cuál combustible? ¿Por qué? Porque usan. Lo que. En otro caso. Sería. Un combustible. Para cohetes. El mismo. El mismo cohete. Que lanzó. A las naves espaciales. Tripuladas a la luna. El saturno 5. Tenía. En sus. Segunda. Y tercera etapa. Impulsadas. Con un motor cohete. Que usaba. Como combustible. Hidrógeno líquido. Pero. En cambio. La primera etapa. La más grandota. Esa no usaba. Como combustible. Hidrógeno líquido. Porque sería. Demasiado. Hidrógeno líquido. Usaba. Un combustible. Parecía. Al combustible. De aviación. Se llama. Keroseno. Que por cierto. Es el que usa. SpaceX. Es el mismo. Es un. Combustible. Parecido. Al gas avión. Al combustible. De aviación. Porque es muy. Muy. Definado. Es muy puro. Y entonces. Al quemarlo. Alcanza. Alcas temperaturas. Y entonces. Tiene mucha potencia. Por la alta temperatura. Pues. El. La primera etapa. Del cohete Saturno 5. Usaba. Keroseno. Como combustible. Y. Las siguientes. Dos etapas. Como ya. Funcionaban. Debían funcionar. A mayor altura. En la atmósfera. De hecho. Que pasa. Cuando uno. Se aleja. Del suelo. Y empieza a subir. Año a Capocatépetl. Si. Y cuando están arriba. Que se siente. Además de frio. Sientes que te falta. El aire. No es aire. Te falta oxígeno. Porque el oxígeno. Por la gravedad. Está distribuido. De manera gradual. Más o menos. Así. Si. Como si fuera una gráfica. Como si fuera una gráfica. Como si fuera una gráfica. Está así. Donde esto sería la. Concentración. De oxígeno. Y esto. Fue a. La altura. No. Esto tendría que ser al revés. Tendría que ser al revés. Sería así. Porque esto sería la. Altura. H usamos en física. Para altura. ¿De acuerdo? Al aumentar la altura. No. Empiezas al revés. Tengo los canales cruzados. Es al revés. Es así. Al aumentar la altura. Disminuye la concentración de oxígeno. Entonces. Al estar más lejos del suelo. La concentración de oxígeno. Es muy pequeña. Entonces. Si yo necesito el oxígeno. Para que el hidrógeno. Reaccione. De forma explosiva. Y. Lo puedo usar para un cohete. Si yo quiero usar el hidrógeno. Y va a estar ya. A mucha altura. Pues no va a haber suficiente oxígeno. En la atmósfera. En el aire. Para que el hidrógeno pueda. Entrar en combustión. Es por eso. Que adentro del cohete. No solamente va el tanque de combustible. Que es hidrógeno. Sino que tengo que ponerle un tanque. Con oxígeno. El oxígeno y el hidrógeno. Son gases. Ocupan un gran volumen. Los cohetes tendrían que ser muy grandes. ¿Qué podemos hacer para reducir el tamaño del cohete? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Comprimimos el oxígeno. Comprimimos el hidrógeno. Y al comprimir los que suceden. Pasan de gas. Al líquido. Se licúan. Esa es otra gráfica. La gráfica de. Presión. Aumentar la presión. Contravolumen. Al aumentar la presión. Disminuye el volumen. Aumentamos la presión. Disminuye el volumen. Pero además. Se produce. Un cambio. Esto sería. El cambio de. El paso de gas. Al líquido. Cuando la presión es muy grande. El volumen. Todavía se reduce más. Por eso digo. Aumenta. La pendiente. Negativa. La gráfica. A esto se le llama. El punto de. ¿Punto de qué? El paso de gas al líquido. Se le llama. Liquefacción. Se licúa. No que se haga licuado. Como licuado de plátano. Sino que pasa de gas al líquido. Sí. El proceso al revés. ¿Cómo se llama? De. Líquido a gas. Sí. Ebullición. Sí. Aunque la ebullición. La entendemos. Como no dependiente de la presión. Sino de la temperatura. De hecho. Los tres variables. Están relacionadas. Aquí tenemos que poner. El eje de la temperatura. El comportamiento de la materia. Se puede explicar. Por medio. De una función. De tres variables. Presión. Volumen. Y temperatura. Entonces. Pb. Es igual a. Bueno. No será igual. Aquí me falta una constante. Una constante. Que sea la pendiente. Por. La temperatura. Esa constante. A sobre ese producto. De otras constantes. Sí. Que es. La cantidad. De materia. Y. La constante. Universal. De los gases. Pues. Normalmente. Van a ver. Esta ecuación. No. Como. Pb. Igual. N. El número. De moles. De materia. R. La constante. De los gases. Y. La constante. Entonces. Una función. De tres variables. Ok. El hecho es que. Si licuamos. Si. Si aumentamos la tensión en el gas. Y se va a licuar. Y entonces. Ocupa menos espacio. Y lo podemos poner en un poeta. Y lanzarlo al espacio. Ok. Vamos a poner. Ambos. Sustancias. Ya no son gases. Ambos líquidos. Oxígeno y hidrógeno. Juntos. Los juntamos en la cámara de combustión. Así. Y. Empulsan el fuego. Un poco. El lugar de hacer la reacción. La reacción. De manera brusca. Para producir la combustión. En la cual se produce agua. Lo que queremos es producir. Electricidad. Entonces. Lo hacemos reaccionar. Lentamente. Y. Se produce una corriente. Bueno, hay un pequeño problema cuando uno viaja al espacio y quiere uno ir a la luna. No hay fuerza de gravedad. ¿Y la fuerza de gravedad qué provocan los líquidos, por ejemplo? Los que se precipiten, que se caigan, ¿no? Eso puede hacer que si ustedes tienen un líquido dentro de un recipiente y lo han estado usando, el líquido se quede quizá pegado en una parte y no esté homogéneamente distribuido. Y puede dar lugar a desequilibrios si tienes que hacer movimientos de alguna naturaleza. Entonces, algo que hacían para evitar que eso sucediera adentro de los tanques de oxígeno líquido, hidrógeno líquido, lo que hacían era que le pusieron una propela, una hélice adentro de los tanques con los cuales, al poner a funcionar la hélice, pues movía el líquido para que se distribuyera homogéneamente y la masa de la nave fuera más pareja en su viaje a la luna. Así lo hicieron con las navas espaciales. Desde que empezaban a probar cómo hacer en la década de los 60's con el proyecto Géminis, y luego ya las navas a probar, estaba perfectamente planificado, hecho, probado, después de 8 años estaban trabajando en eso. Empezaban en el 62 más o menos cuando iban a ir a la luna. Entonces, en el camino tenían que periódicamente darle una agitada a los tanques para que, como estábamos usando el combustible, se iba vaciando el tanque, había que redistribuir el contenido de manera homogénea en los tanques. Entonces, el 13 de abril de 1970, antes de que se puedan dormir, le dicen de Houston, agiten los tanques, por favor. Y entonces uno de ellos, de los astronautas, va, aprieta el introductor de motorcito que giraba la propela, y explotó el tanque. Obviamente, la propela para que funcione usa un motor eléctrico, tiene un circuito eléctrico, tiene alambres eléctricos. En algún lugar había un cortocircuito, un alambre dañado, no se habían dado cuenta. Entonces, eso provocó una chispa que provocó la explosión fuera de control del tanque de oxígeno, de uno de los tanques de oxígeno de la nave. Se dieron cuenta los astronautas, porque la nave se movió raro, y oyeron un bang. ¿Qué pasó? No sabemos, Iván 3, Fred Hayes, Jack Pfeiffer y Jim Grover, y no sabemos qué pasó, pero se movió todo, y oímos un bang. Y entonces, vean los indicadores de los instrumentos, del contenido de los tanques de oxígeno, de hidrógeno, el voltaje, el amperaje, y todo lo demás, y se dan cuenta que todo está prendiéndose y apagándose como arbolito de Navidad. Y en uno de los tanques de oxígeno, el nivel estaba bajando, 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 bajando. Lo que hicieron fue que se comunicaron al centro de control, Houston, tenemos un problema. Lo más interesante es escuchar, porque todo fue grabado, todo está grabado. Escuchar cómo, después de que se dieron cuenta que algo había pasado, a dos tercios del camino a la Luna, hicieron un taller mecánico en el camino, escuchar a Jim Lovell, avisar a Houston, Houston, tenemos un problema. No asustado, no preocupado, no alarmado, con una sangre fría, y tranquilidad. En Houston se habían dado cuenta, porque toda la información era transmitida por radio, de que estaba, se les está acabando el oxígeno. Otra fecha importante en Navidad. Finalmente estamos en nuestro abril, 16 de abril, y ya vimos, dos funciones, o dos, dos funciones diferentes, que, ¿qué forma tendrían? De las que hemos visto. Son, de entrada no lineales. Ok, son no lineales. Diríamos que tienen, son decrecientes, los valores de la, de la cantidad dependiente, el oxígeno, que depende de la altura, en el caso de la atmósfera, pues, conforme disminuye, conforme aumenta la altura, disminuye el oxígeno. No es lineal, sino que es decreciente, por eso decimos, disminuye el oxígeno. La función es decreciente, y es no lineal. En el caso de la relación presión, presión volumen, para los gases, pues, también es decreciente, al aumentar la presión, el volumen, disminuye. por cierto, también existe una relación, entre el volumen y la temperatura, como es, si calientan un gas, que sucede. Si aumentan la temperatura, hacia acá, ¿qué sucede con el volumen? Aumentan. Entonces, esto aumentaría así. Imaginen esto como una pared. O sea, es una pared, y perpendicular a ella, está esta otra pared. Hay que pintar en esta pared, una gráfica creciente también. Creciente, pero para acá. Bueno, estas dos, de hecho, tenemos que ponerlas en una sola posición. Una cosa me lo toque, no es así. Es lo que hace un poco difícil, trabajar con las funciones, las funciones de más de dos variables. Hemos revisado otro tipo de funciones, funciones no lineales, decrecientes, o esta sería creciente, o esta sería creciente. Pero también sería no lineal. Esta es creciente. Ok. La forma, el tipo de función, ¿cuál sería? Sería no lineal, usando en línea recta. ¿Cuáles funciones hemos visto que son no lineales? Las de potencia, ¿cuáles otras? La parábola es de potencia, precisamente. La parábola es, este, parábola. La más simple, es Y igual a X cuadrado. Y esta se dibuja así. En un sistema, tendría que ser así. Esta. Esta es así. Bien. esta no lineal que podrá ser exponencial. Hay otra función no lineal que se parece mucho a las exponenciales. La exponencial sería, es Y igual a, a la X, por ejemplo. Es exponencial. Hay otro tipo de funciones que se parecen mucho a estas, que son las hipérbolas. Hipérbola. La hipérbola se parece a esta. ¿Son funciones? Ok. Ok. Si yo pongo aquí otro sistema cartesiano. X, Y, y dibujo esto. ¿Qué, bueno, qué pretendí que fuera? ¿Qué forma tendría? Sería un, tal vez un círculo. ¿Eh? Tal vez un círculo. El círculo es una función. Este es un círculo. El círculo es una función. Dimos una condición para considerar si una relación entre cantidades es o no una función. Y tiene que ver con el hecho de que para cada valor de X, tiene que haber, para este valor de X, hay solamente un valor en Y. Para este valor de X, hay solamente un valor en Y. ¿Ok? Para este valor en X, hay este valor en Y. Para este valor en X, hay este valor en Y. Para cada valor en X, XY, Y, X1, X2, aquí habría una Y1, y aquí habría una Y2. Para cada X, hay solamente un valor de Y. ¿Qué pasa con un círculo? Para este valor en X, para este valor en X, hay uno y dos valores en Y. O sea, el círculo no es una función. si yo dibujo ahora, eso, más o menos. Ahora, ¿qué dibujo? ¿Qué? ¿Qué no me tiene matemáticas? No, una elipse. Un huevo. Un huevo. No, fíjate que el huevo no, el huevo no es una elipse. Revisen en su casa, ¿cuál es la forma que puede tener un huevo? La forma geométrica que puede tener un huevo. ¿O tiene solamente una forma? No. Podríamos verlo en dos o en tres dimensiones. Veámoslo en dos dimensiones. Un huevo, más o menos, tiene esa forma. ¿Sí? Más o menos. ¿Es una elipse? No. Esta curva opuesta a esta es más amplia que esta de acá. Yo aquí podría dibujar tal vez un círculo de esta magnitud y yo podría dibujar aquí un círculo de esta magnitud. Sería como la proyección entre dos círculos lo que podría formar un huevo. Formalmente, a este se le llama ovoide. Ovo es huevo en latín. Ovum sería la palabra correcta en latín. Ovum, muy bien. Un ovoide oide es semejante a bueno, un huevo es semejante a un huevo. Es como la definición de la Tierra por parte de los lóramos. Que la Tierra es que oide o sea, la Tierra se parece a la Tierra. O sea, la Tierra te es esquizofrenia. Tiene problemas de personalidad. No está segura si es Tierra. Nada más es semejante a la Tierra. No. La Tierra sería una esfera oide. Es semejante a una esfera. El problema del huevo el problema de la forma del huevo no tiene problemas. El huevo es feliz. Bueno, el problema de la forma de los huevos es que ahí sí tenemos que definirlo con base en el mismo. Entonces, un huevo es un ovoide. Les digo, se podría proyectar a partir de dos círculos. Una elipse no es un ovoide. Un huevo tendría dos círculos y poder tener dos, tendría poder tener elipses. Tal vez sí, si proyecto esta curva aquí, entonces me va a dar no un círculo sino una elipse. Si la proyecto más allá de un cierto límite o valor en la proyección del límite de la frontera del perímetro o de la orilla del huevo. aquí tendría este sería un círculo este sería otro círculo y este sería una pericia. Mientras que un círculo tiene solamente un centro yo entendí que este fue el centro fuera y el centro de un círculo se define porque el perímetro del círculo o la frontera del círculo la circunferencia es equidistante a cualquier punto de cualquier punto de la circunferencia es equidistante al centro. esa longitud del perímetro del círculo hacia el centro se llama radio lo ponemos con la letra R ¿de acuerdo? en un círculo el radio es constante no cambia es la distancia del centro del círculo al perímetro de la figura ¿qué sucede en la elipse? ¿cómo es la distancia del centro de la elipse? yo te voy a indicar también el centro de las coordenadas XY ¿qué sucede con la distancia del centro al perímetro de la elipse? ¿qué varía el radio? el radio no es constante de hecho no podemos hablar de un radio porque un radio se caracteriza por ser constante si podemos el doble del radio en un círculo se llama diámetro en el caso de la elipse el círculo tiene un círculo tiene tiene un radio tiene una televisión tiene computadora no tiene un diámetro diámetro ¿bien? en cambio la elipse no tiene radio ni diámetro ni diámetro tiene ejes podríamos decir que el diámetro es el eje del círculo pero el eje puede estar en cualquier lado porque ese eje lo puedo atravesar por el centro del círculo y siempre tiene la misma matriz no tiene no tiene solamente un eje un círculo tiene una infinidad tiene un número infinito de ejes un círculo en cambio una elipse tiene solamente dos ejes una elipse tiene dos ejes tiene un eje mayor y un eje menor y donde se cruzan los ejes es el centro de la elipse ahora tiene otros dos números que definen a la elipse la magnitud de la elipse que tan alargada que tan ¿cómo se llama por allá? ¿se va a decir elipse? o no valora que tan alargado o tan compacto es el óvalo o que tan ancho puede ser eso lo definimos mediante las magnitudes de los ejes mayor y menor pero también a través de dos números o dos posiciones en el eje mayor un eje mayor tiene dos focos que ese foco también existe en la elipse toda la elipse tiene un foco pero que existió parábola pero no corrigamos toda la elipse tiene dos focos la parábola se parece a la elipse porque también tiene un punto llamado foco que depende de la función o forma de la parábola entonces a la parábola la define la potencia y el foco de hecho la potencia se relaciona con el foco en el caso de las elipses se definen con base en esta posición del centro tiene un centro déjame ver la elipse tiene un centro un centro y tiene dos ejes uno mayor y uno menor donde se cruzan los dos ejes es el centro y en el eje mayor hay dos focos que son equidistantes a los extremos del eje mayor de la elipse y son estos números estas medidas esos números que nos definen la forma de la elipse y hay una peculiaridad de todas estas formas de la parábola de la hipérbola del círculo y de la elipse que es que las podemos encontrar por ejemplo en un huevo si pudiera yo cortar un huevo inténtelo con un huevo cocido porque un huevo duro de un huevo duro no cocido porque también los dos son duros de la carne de cascarón de hecho el huevo cocido se le quito de cascarón se hace blando y si al otro huevo se le quito de cascarón se hace líquido y no porque se licue ya es líquido si cueces un huevo y se hace dura la clara con la yema en el centro que pueden ver que formas geométricas pueden ver si empiezan a cortar el huevo en diferentes posiciones y en el huevo cocido si lo cortan a la mitad entre los extremos de la curva más pequeña a la curva más grande que forma se ve un círculo que sucede si en lugar de cortar decimos transversalmente al huevo si se corta transversalmente un corte vamos a hacer un cortes y no son cortes de carnes rojas eso sería diferente cortes de huevo transversal transversal nos da un círculo se da un círculo el típico la típica rodaja de huevito cocido que le ponen al arroz es muy apurita son círculos ¿qué sucede si en lugar de cortar el huevo en forma transversal lo cortamos en diagonal en diagonal pasando no por el centro sino un poco arriba del centro o por debajo del centro entre la curva menor y la curva mayor del huevo ¿cómo sería? ¿qué sucede si lo que hacemos un corte diagonal? diagonal así si la transversal sería acá paz y este nos da un círculo el transversal el transversal nos da un círculo el diagonal ¿qué forma nos da? una elipse ¿qué sucede si en lugar de cortarlo en diagonal lo cortamos a lo largo hay un problema o tendríamos otra elipse pero si lo hacemos nada más hasta el corte transversal si primero cortamos el huevo en transversal donde tenemos un círculo y lo cortamos en diagonal vamos a tener aquí una curva de este estilo y esta curva es una parábola en un huevo se pueden obtener esos pero si lo voy a recortar un huevo lo que hacemos es cortar este pronún verde ya está dando de sí en lugar de un huevo cortamos aquí voy a dibujar esto ¿eso qué es? ¿seguras? después lo están viendo de lado ¿el mismo? no bueno lo estarían viendo de lado no yo lo que puse aquí encima dibujado en dos dimensiones es algo que podría haber dibujado de esta manera si lo dibujo no de perfil en dos dimensiones sino desde arribita en dos dimensiones ¿qué es? un cono si un cono lo veo de perfil yo veo un triángulo incluso si corto si corto el cono por el centro perpendicular a la base del cono lo que voy a obtener es un triángulo voy a ver un triángulo si yo volteo el cono y lo pongo ahora perpendicular al pizarrón ¿qué verían ustedes? un círculo en este caso es perpendicular al pizarrón al pizarrón aquí este sería un triángulo pero porque lo estoy viendo paralelo al pizarrón pizarrón si lo veo perfectamente para el pizarrón voy a ver un triángulo si lo veo perpendicular o desde arriba voy a ver un círculo y ahí está la punta del cono la puntita del cono esto sería como en tres cuartos un ángulo diferente a 90 o 180 grados 90 grados respecto al pizarrón 0 grados para el pizarrón si fueran 180 grados no sería al revés yo puedo también cortar el cono debo decir si corto el cono aquí paralelo al piz a la base voy a obtener lo que sería un círculo lo estoy cortando este paralelo paralelo a la base pero como lo veo si lo corté paralelo a la base como lo estoy viendo de lado en un ángulo distinto a 90 grados pues que forma le veo de elipse en realidad para que yo pueda formar la elipse en el cono tendría que cortarlo a un ángulo distinto a a a 0 grados si lo corto a 0 grados de lado a lado tengo una elipse si lo corto a de esta manera sería el diámetro es el diámetro o eje del cono de la base del cono si lo corto así lo que voy a obtener la curva que se va a formar aquí va a ser una hipérgola pero si lo corto de esta manera si lo corto así en diagonal en diagonal lo que voy a obtener es una parábola esto es una parábola cuando corto el cono esta es una elipse cuando una hipérgola cuando corto el cono esta sería una elipse y este sería un círculo hagan un codito de plastilina en su casa y cortenlo de esta manera longitudinal pero no por el centro si lo cortan por el centro van a tener un diámetro si lo cortan lejos del centro van a tener una hipérgola si lo cortan en diagonal llegando a la base van a tener una parábola si lo cortan en diagonal pero si llegan a la base van a tener una elipse si lo cortan paralelo a la base van a tener un círculo por eso es que a estas figuras que se forman dos de las cuales serían funciones ¿cuáles? la hipérgola y la parábola y dos de las cuales no serían bueno de hecho tres no serían funciones ¿cuáles? el triángulo el círculo y la elipse no son funciones pero todas ellas las obtenemos cortando conos es por eso que se llaman en general secciones conicas en las cuales se dibujan dos funciones esta es una función y esta también es una función y otras tres esta el círculo y la elipse no son funciones cónicas a la elipse a la parábola y a la hipérgola se les llaman por lo tanto funciones cónicas tenemos dos funciones cónicas la parábola y la elipse y vemos que detiene su formación en el cono del ángulo del corte regresemos a los ángulos bien bueno ya vimos que cuando tenemos funciones trigonométricas lo que estamos haciendo es ver cómo cambia el ángulo el ángulo en una función una función trigonométrica son aquellas que se definen en las cuales el valor de la función y depende del cambio de un ángulo en términos de alguna de las seis funciones trigonométricas puede ser el seno puede ser y igual a ahora aquí tenemos coeficientes tenemos el coeficiente a la actitud el coeficiente nu de frecuencia le podemos llamar b o no dejemos así como como cual usamos déjenme ver si cual usamos la nu o puede ser a por el coseno de la frecuencia del ángulo más una constante b que también se mide en ángulo son unidades de ángulo pero así como vimos recientemente que podemos tener funciones compuestas que sean funciones trigonométricas funciones compuestas como la que pusimos una de las dos que pusimos en la sesión pasada fue pongamos a y y igual a seno de e a la x podríamos incluso aquí tener un coeficiente de amplitud más una constante b esto es constante esto es constante dependiendo de eso sea la forma de la función compuesta porque compuesta porque son dos funciones la función seno de algo seno de una cantidad que cambia pero esa cantidad que cambia también está en función de otro de otra relación y igual a la x el video de la sesión está en youtube para que la puedan consultar quienes no pudieron venir ese video así voy a tener más vista entonces conviene las salidas de campo aunque ni así voy a modernizar eso ya es está perdido por eso no me consigo youtube soy simplemente un profesor ahí en rincón de esta palabra ok podríamos tener incluso incluso alguna función ya no función compuesta dijimos que podemos tener habíamos visto por ejemplo cuando dimos funciones logarítmicas una función y pudiera ser el logaritmo este de x más el logaritmo de z en realidad son dos funciones una función sería f de x igual a log de z de x y otras serían y igual al logaritmo de z aquí tenemos entonces una suma de funciones esto es una suma de funciones vemos incluso la regla para la suma de funciones logarítmicas que son una variante de las funciones exponenciales o la inversa de las funciones exponenciales en este caso en aquella ocasión vimos suma de funciones logarítmicas podría haber por ejemplo suma de funciones trigonométricas porque no y hagamos hagamos la con este ejemplo que tengo yo aquí que sea y la vamos a ver si nos da tiempo de calcularla y si no entonces háganla en casa que sea y igual a y igual a menos 2.5 la constante a que multiplica al seno de x que es el ángulo recordemos más esa sería una función trigonométrica otra función trigonométrica 3 coseno de x más 3 x más 2 sacan sus calculadores 2 a tabular eso va bien vamos a decir x y como es función trigonométrica recordemos que estos son ángulos y entonces los valores tienen que estar en alguna de las unidades de ángulo pueden ser grados pueden ser radiales hagámoslo con pi radiales pi radiales o sea múltiplos de pi o fracciones de pi en este caso serían fracciones de pi eh ¿cuánto sería el valor de de y cuando x es igual a menos eh vamos a poner menos menos 2 pi menos 1 pi menos 0.5 pi aquí estoy saltando de 1.5 no tenemos el caso luego sería 0 pi pues es 0 ¿si? luego sería eh más 0.5 pi porque dijimos que están radiales o x están radiales y lo radiales son múltiplos fracciones de pi entonces aquí sería 6. menos 6.24 luego sería menos 3.14 luego sería menos ¿cuánto es? la mitad de 3.14 sería 0.15 más o menos más o menos luego 0 luego sería más 0.15 aproximadamente luego más más pi luego más aquí si pongan 1.5 pi y luego aquí van a poner más 2 0 pi ¿qué forma tiene? ¿cuáles son los valores de y? si y es igual a menos 2 pi yo si x fuera menos 2 pi ¿cuánto vale y? entonces sería 6.24 no 6.28 no 6.28 6.28 6.28 seno de 6.28 por menos 2.5 anoten más coseno de 6.28 por 3 más 3 por 6.28 más 2 y eso va aquí ¿cuánto es? ¿cuánto es? el restaurante ¿de dónde está la canícula de la verdad? ¿dónde están el barriánes? el barriánes sí porque son múltiplos y también el barriánes Gracias. Gracias. ¿Cuándo X es igual a menos 1 pi? Gracias. 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 ¿Cuándo X es igual a menos 1.14? Serían menos 3,14, el seno del menos 3,14, por 2.5 negativo, mas coseno del 314 por 3, por 3,14, mas 2. ¿Dices qué da? Menos 1.14 Menos 0.5pi Menos 0.5pi Menos 0.5pi Menos 0.5pi Menos 0.5pi ¿Cuánto? 5.9 ¿El tercero? Si el problema cuando ya tienen funciones así locas es que es más probable que uno se equivoque. Lo que requiere mayor cuidado cuando uno hace las operaciones. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Para ver. más 2 sería 3 más 2 son 5 5.0 ¿T o no? A ver Si X es 0 y sería 0 entonces sería 0 de 0 es Buenas tardes ¿Me permite dar información? Somos de sistemas escolares ¿De qué información? De la información de los entes De lo que hacemos acá ¿Qué tal parte es la información? Los 5 segundos Los 5 segundos Corre tiempo Bueno, nos vamos por informes que ya pueden guardar sus docentes Va a ser el 15 o el 26 de abril Se puede meter a la página de la web Ya se acabó el tiempo Ya se acabó el tiempo Ya se acabó el tiempo Ya se acabó el de 5 segundos O en 10 entonces Ok O es que ya se ocurre y justo lo que ponga será completamente anónimo Si es importante que lo haga Ok, nada por qué Ya entonces ¿En qué no se va? Sí Ok Entonces era 0.5 pi Ah, la de 0 La de 0 ¿En qué no se va a dar el 20 negativo? Positivo Eso está por las encuestas de su cantidad Cada uno tiene sus propios datos Bueno Háganlo en casa Lo traen mañana Y comparamos resultados Por hoy ya vamos ¡Gracias! 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 Gracias.